El doctor de Villa es nuestro último invitado y supongo que va a tratar un tema apasionante porque es doctor en genética por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especializado en enfermedades raras. Es premio a jóvenes doctores por la Asociación Española de Anemia de Fanconi. Ejerce como formador médico y farmacéutico en PharmaNord, laboratorio farmacéutico especializado en complementos alimenticios con base científica. Con lo cual, como somos los que comemos, seguro que va a ser súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme aquí. También me he olvidado añadir que soy exalumno de Jurep. En primer lugar, voy a pedir un poco de perdón en términos científicos porque en general nos hemos dejado un poco de lado. La genética es algo que tampoco tiene tanto recorrido como otras técnicas, como otras ramas de la ciencia, pero sí que es verdad que también a veces nos dejamos un poco de lado y vamos a intentar remediarlo. La verdad es que, como excusa, puedo poner que la menopausia, que es algo que nos parece muy común, en el reino animal sois vosotras y un pequeño grupo de ballenas que hay los narvales y poca cosa más. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos poco muestreo. Si queremos hacer experimentos, o vamos a por las ballenas o necesitamos recaudar gente. Entonces, realmente es una rareza, pero bueno, hay que estudiarse en este aspecto, porque es una rareza, pero ocupa a 3.000 millones de personas de este planeta. Volviendo a lo que nos interesa, a la sintomatología, como han dicho antes, las señales, porque también son señales. Lo que no todo el mundo sabe es que hay un pequeño porcentaje de mujeres que tienen la menopausia y es como si nada, no tienen ningún tipo de sintomatología. Y sería interesante buscar qué tienen esas mujeres para tener este tipo de menopausia tan benigna. La verdad es que hasta no hace mucho lo que podía aportar la ciencia era poquita cosa, era una frase científica muy complicada que es básicamente, mira lo que le pasó a tu madre y más o menos va a ser lo que te va a pasar a ti. Bueno, bromas aparte, es que estábamos muy limitados antes. Antiguamente, básicamente lo que hacía la genética era hacer pedigris, pedigris es el nombre que le damos a los árboles genológicos, y buscar si tu padre tiene los ojos azules y tal, pues podrías adivinar que había las probabilidades de tal. Entonces, antes de la aparición de las técnicas modernas, nos quedábamos con esto solamente. Pero bueno, con esto que teníamos, pues ya podíamos empezar. En el año 70 empezamos y lo que hicimos fue que básicamente se reclutaron 243 hermanas de 118 familias y también había dentro 22 parejas de mellizos y 37 parejas de gemelos. Gemelas, perdón, mellizas, gemelas, hermanas. Lo que al final vieron es que la edad de las hermanas estaba correlacionada, la edad de queptoparición de la menopausia estaba correlacionada a un 85% entre las hermanas. Y además, al final, la conclusión general era que una mujer que en su historial familiar ha tenido una o más de una persona que ha tenido una menopausia complicada o incluso menopausia precoz, tiene muchos números de tenerla. La conclusión de ese estudio, os la puedo resumir, que es básicamente mirar lo que le ha pasado a tu hermana o a tu madre y más o menos va a ser lo que te va a pasar a ti. Voy a hacer un pequeño inciso antes de seguir con los estudios que hemos ido haciendo y que se han ido realizando. Y es que, no sé si habréis fijado que he hablado del estudio del año 70 y dije que empezamos. Es curioso que el año 70, pues no hace mucho, estaba aquí. Y es curioso que empecemos en los 70 cuando es un problema que lleva afectando, bueno, un problema es una cosa que sigue pasando desde hace aproximadamente 6 millones de años. Empezar en 1970 es empezar un poco tarde. Pero en general es lo que os comentaba, os hemos dejado un poco de lado en algunos aspectos. Os voy a poner un ejemplo práctico. Si os pregunto por los síntomas típicos de un infarto de corazón, ¿cuáles son? El brazo o el pecho. Pues es mentira, eso es lo que nos pasa a nosotros. A vosotras lo que os pasa es básicamente dolor de la mandíbula, dolor en el cuello, presión en la espalda, náuseas, ganas de vomitar y tal. Es por eso que tenéis más mortalidad en muchas veces el infarto de corazón. No porque nada, sino porque no os detectan el infarto. Tienes otra cosa y vete a casa. Y es lo que pasa. También hay otras variaciones. Perdón, Jordi, vuelve a decir los síntomas. Espera, que no me deje ninguno porque a ver si ahora vais a salir al médico. Son dolor o presión en los hombros, brazos y mandíbula y la parte superior de la espalda. Además de dolor en el estómago, mareos y náuseas. ¿Vale? Ahora vas a tener cada tres días un imposible infarto de corazón. No os asustéis. A ver, en defensa de la ciencia he de decir que nosotros, los hombres, somos bastante más fáciles de estudiar. Tenemos un ciclo hormonal anual que básicamente es la testosterona sube un poco, baja un poco. ¿Vale? Y vosotros tenéis un ciclo que es mensual, que hay un montón de jugadores, ¿vale? Y que esos jugadores están repartidos por el genoma y hay un montón de genes que se activan, que se desactivan, que se encienden, se apagan y son los que van dictando qué va a funcionar y qué no. ¿Ok? Y luego para empezar, bueno, para continuar con el problema, aquí somos más o menos, he contado unos 80 personas, ¿vale? Pero en realidad somos como 400, porque cada uno de vosotras vale por cuatro. Claro, porque sois niñas, sois mujeres en el grado de reproductivas, sois mujeres embrazadas y sois mujeres con menopausia, ¿vale? Y son cuatro mapas diferentes de genes que se encienden y algunos que se apagan y al revés. A cosas que estaban apagadas se encienden, a otras que estaban encendidas se apagan, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo hemos ido avanzando en esto? Pues gracias a una técnica que es el, bueno, tiene un nombre un poco complicado, que es el GWAS, que he traducido, es Estudios de Asociación del Genoma Completo, que básicamente es una técnica que nos permite bastante arrojar un poco de luz a todo este caos y descontrol que tenemos, ¿vale? Es una técnica un poco... bueno, la voy a explicar. Coges mínimo unas 2.000 personas, en este caso 2.000 mujeres, les extraís el ADN, lo lees entero, todo. Hay un montón de letras ahí. Lo lees entero y comparas con lo que tú estás buscando, ¿vale? Me parece fácil, ¿no? Os voy a poner un ejemplo ya en tema de menopausia. Por ejemplo, coges 3.000 mujeres, de las cuales la mitad tienen menopausia precoz y la otra mitad no. Secuencias todo el genoma de todas estas mujeres, tanto las del grupo control y las del grupo de menopausia precoz, y luego buscas qué diferencias hay en el grupo que tiene menopausia precoz que no están en el grupo que tiene menopausia cuando le toca. Entonces, si hay diferencias en algunos genes, esos genes, esas pequeñas diferencias, pueden ser posibles genes implicados en esas rutas. Como veréis, es complicado, ¿vale? Pero es por donde hemos ido más o menos tirando. De hecho, en el 2009, o sea, fijaos, tampoco hace nada, ¿vale? Se hizo un estudio enorme de diferentes variaciones en genes, donde se... Bueno, de hecho, enorme porque eran, si no recuerdo mal, 26.518 mujeres, ¿vale? Y buscaron qué pequeñas diferencias había en los genes que regulaban la menarquia, ¿vale? La aparición de la regla y la menopausia. Encontraron agrupaciones, pero, por ejemplo, en la menarquia solo encontraron relación... O sea, pudieron explicar el 0,69% de las variaciones en la edad de la aparición. O sea, casi nada. En cuanto a la menopausia, sí que se descubrieron nuevos genes que estaban involucrados, pues tampoco, podía explicar mucho más allá del 2,6%. Lo que sí que fue interesante de aquí es que los genes que se activan en la menarquia estén implicados en la producción energética, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empieza a madurar el aparato reproductor y empieza la edad reproductiva, allí se necesita un montón de energía. Y los genes que regulan la aparición de la menopausia son genes que regulan la protección antioxidante y el sistema inmunitario. La menopausia no es un hecho que pase de golpe, es una carrera de fondo, ¿vale? Vosotras nacéis con el número de ovocitos que tenéis y esos son los que vais a tener y lo bien que los cuidéis va a ser lo tarde que os va a llegar la menopausia, ¿vale? Simpleizándose, así, muy simple. Pero si tenéis capacidad de proteger del daño oxidativo, del estrés, esos óvulos, tenéis más tiempo o más probabilidad de fertilidad, ¿vale? Una cosa sorprendente es que, bueno, además, se han ido encontrando en otros estudios, han hecho otro estudio que aún tenía más personas, ¿vale? Más mujeres, y en todos aparece un gen, que es el gen que se llama LIN28B, que tiene de peculiar, pues que una elevada, cuando este gen se expresa mucho, ¿vale? Genera un montón de proteína, lo que hace es estimular el desarrollo de las células embrionarias, ¿vale? Eso es muy interesante cuando nacéis, para empezar a producir un montón de óvulos, ¿vale? Ovocitos, para luego también empezar a desarrollar las mamas, pero también es un gen que aparece mucho en cáncer de mama luego. Después de lo que estoy explicando, supongo que estaréis pensando que, bueno, que vaya tela de echarlo, se estoy pegando, pero estoy dando unos ánimos muy malos, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada, todo se puede solucionar, ¿ok? A diferencia de lo que decíamos años atrás, que planteábamos los genes como algo inamovible, ¿vale? Tú tienes estos genes y así serás, ha aparecido, ya hace tiempo, bueno, se habla más ahora, que es lo que le llaman la epigenética, que epi es el amigo de Blas, ¿vale? Pero epi es por encima de los genes, ¿vale? Y eso es lo que significa, que hay otra rama que no son los genes y ya está, sino son cosas que modulan esos genes, ¿vale? Los genes, lo que os comentaba, no son algo que está siempre encendido, ¿vale? Son partículas, ¿vale? Son zonas de código, ¿vale? Que se pueden apagar. Se pueden apagar o se pueden volver a encender con las necesitas. Y eso es lo que sería la epigenética, ¿ok? De hecho, si, por ejemplo, tú eres una hermana gemela, clavada, ¿eh? Pero gemela idéntica, hay gemelos idénticos, tiene el mismo ADN. Y tu gemela fuma y tú, ¿no? Me juego lo que quieras a que tu gemela va a tener la menopausia mínimo tres años antes, ¿vale? Y es así. Fumar adelanta la aparición de la menopausia. ¿Qué pasa de aquí? ¿Le hemos cambiado los genes? No, simplemente el gene es el mismo, lo que pasa es que se ha modulado diferente, ¿ok? ¿Qué pasa? Que llevamos tan poco tiempo con las herramientas adecuadas para estudiar esta cantidad brutal de información, ¿vale? Toda esta cantidad de genes, de polimorfismos, que son pequeñas mutaciones, que al final todos estos estudios, cuando empecé a documentarme un poquito, pues casi me he hecho llorar porque la conclusión de muchos de ellos era la conclusión es que no hay conclusiones. Y digo, vale, he perdido un rato importante en mi vida leyéndomelo para nada, ¿vale? Pero ahora es cuando, si me lo permitís, voy a intentar meter mi poca experiencia, intentar echaros un cable con qué hay un poquito detrás de todo esto, ¿ok? Uno de los estudios que he mencionado antes, ¿vale? El que tenía un montón de gente, no se consideró 100% válido porque no solo comparaba... ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Perdón. Nada, acabo. Solo comparaba mujeres blancas entre ellas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es lo que comentaba él. La penopausia varía mucho entre etnias, ¿sí? ¿Sabéis por qué varía entre etnias? Por el dinero. Las mujeres negras, en general, son de sitios más pobres, ¿vale? Entonces, cuando las juntas un estudio de mujeres blancas, mujeres negras, con la misma capacidad socioeconómica, eso varía. ¿El dinero es un modulador económico? Sí, en el momento de... ¿Por qué? Porque puede regular el tipo de dieta a la que puedes acceder, ¿vale? La dieta, lo que comentaba nuestro compañero, el ejercicio, poder acceder a todo este tipo de plantas, todo tipo de tratamientos, etcétera. Eso es una opción. O sea, no estáis atrapadas a vuestros genes, sino que en la carrera de fondo, que es la menopausia, tenéis un montón de herramientas alrededor para elegir qué camino seguir. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Lo siento, me he trasado un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!